La presentación de la reunión virtual Antes de iniciar con esta presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, voy a dar la bienvenida a nuestra primera expositora, Rosa María Morales González, especialista de la Dirección de Programación y Seguimiento Presuposal del MEP. Bienvenida, Rosa María. Adelante. Buenas tardes a todos. Previamente les estoy remitiendo los saludos de nuestra directora, la señora Cristina Mendoza, de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público. Bienvenida. Mi nombre es Rosa Morales y les voy a poner sobre un tema del Fondo de Compensación Municipal. El cual, según la definición, puedo decirles que es una renta que está establecida en la Constitución, en el literal 5 del artículo 196 de nuestra Constitución Política. y señala que este fondo forma parte de las rentas de las municipalidades, tanto provinciales como distritales, cuyo fin es asegurar el funcionamiento de estas municipalidades. Este fondo se distribuye entre todas las municipalidades del Perú con criterios de equidad y compensación. Adicionalmente a esto, se va a desarrollar un marco legal, el cual también está establecido en el texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal. Por favor, la siguiente transparencia. Los artículos 87, los 88 y el 89 del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal. Luego, la Ley Orgánica de Municipalidades y el Decreto Supremo 060-2010, Economía y Finanzas. Esta base legal nos permite distribuir este fondo con criterios de equidad y compensación. Como ya lo he dicho, tiene por finalidad asegurar el funcionamiento de todas las municipalidades del país. Luego, el artículo 88 del TUO, de la Ley de Tributación Municipal, también establece un mínimo que deberían de percibir las municipalidades. Esto está establecido en ocho unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha en que se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año. Luego, en el artículo 89 de dicho TUO, también te dice o establece en qué se utilizarían estos recursos. En realidad, estos recursos se determinan en función a los acuerdos que toman los consejos municipales al inicio del año y ellos establecen un porcentaje para el uso de gasto corriente y para inversión. Posteriormente, la Ley Orgánica de Municipalidades establece también una asignación prioritaria para las municipalidades ubicadas en zonas rurales. Y luego, el Decreto Supremo 060-2010 aprueba los criterios, los procedimientos y la metodología para distribuir el fondo de compensación municipal. Y dispone qué asignación es para cada municipalidad. Bueno, en el tema de la constitución de este fondo, justamente el artículo 86 del TUO de la Ley de Tributación establece que este se constituye por un IPM, que es el Impuesto de Promoción Municipal, el que graba un porcentaje de las operaciones afectadas al régimen del IGB, luego un impuesto al rodaje y el impuesto a las embarcaciones de recreo. Prosigamos, por favor. Posteriormente, ahí ustedes pueden visualizar la proporción aproximada en que participan los recursos en el Fondo Común. En realidad, el que lidera este fondo viene a ser el IPM, que es más o menos un 95% de peso dentro de la constitución de este fondo. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cómo se asigna el fondo de… o la distribución de este fondo. Como ya lo han podido visualizar, estos recursos se distribuyen o están determinados principalmente por la recaudación del IPM. Y este IPM está ligado al desenvolvimiento del IGB, ¿no? En virtud de lo que está establecido en el artículo 76 del Decreto Supremo 156-2004, Economía y Finanzas, que es el TUO de la Ley de Tributación Municipal, ¿no? Ahí dice que el IGB se compone de un IPM, que es el 2%, más un IGB del 16%, que es un total del 18%. Entonces, la asignación mensual del Fondo Común está directamente relacionada con el desempeño de la recaudación del IGB del mes anterior. Entonces, cuando la recaudación se incrementa, la asignación del mes siguiente aumenta y cuando ésta se reduce, los municipios van a recibir, por lo tanto, una menor asignación. En la siguiente lámina podrían ver ustedes cómo fluctúa, ¿no? Los, tanto el Fondo Común como el, como la recaudación del IGB. En la siguiente lámina, ahí está la metodología o cómo se distribuye, cómo se elaboran los índices de distribución. Perdón, un ratito, ¿no? Disculpen. Hay una primera fase que se hace una distribución por provincia, una segunda fase que es una distribución distrital y la última que se hace es el ajuste cuando hay que preservar el mínimo que la norma nos indica o las normas nos indican que es las ocho unidades impositivas tributarias. En la primera fase es, o en la primera y la segunda fase, siempre se utilizan los indicadores de población y los indicadores demográficos, que son carencias y, por el otro lado, son las necesidades básicas insatisfechas. Posteriormente, también para el caso de la fase distrital, se utiliza la información de la gestión municipal y también la parte de extensión territorial. Esto es para la asignación distrital. Luego, para nosotros poder elaborar los índices de distribución, necesitamos las fuentes de información. En este caso, las fuentes de información están establecidas. Por favor, en la siguiente transparencia. La fuente oficial es el INEI, que nos proporciona la información acerca de los indicadores de carencias, de servicios básicos, población, porcentaje de población rural, urbana y extensión territorial. En el caso de indicadores de la gestión municipal, es la Dirección General de Contabilidad Pública la que nos proporciona esta información. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de las transferencias? Entonces, cuando nosotros recibimos la información antes mencionada y nosotros, como Dirección General de Presupuesto Público, con esa información, hacemos o determinamos los índices de distribución según la normativa que ya se ha señalado, se aprueban estos índices de distribución anualmente mediante una resolución ministerial, la cual es publicada en el Diario Oficial El Peruano en el mes de febrero de cada año. Cuando ya se emiten los índices de distribución, nosotros comunicamos a la Secretaría de Centralización los índices, pero previamente a esto, el Banco de la Nación informa mensualmente sobre los montos recaudados de la cuenta del Fondo Común. Con la información de los montos del Fondo Común, los índices de distribución, la Secretaría de Descentralización aplica estos índices y determina los montos a nivel de gobiernos locales, los montos mensuales. Luego, la PCM comunica a la Dirección General de Presupuesto Público para que esta dirección haga la asignación financiera a cada gobierno local. Siguiente, por favor. En el caso de los usos, como ya lo había mencionado, estos son establecidos anualmente. El alcalde con su consejo municipal en qué los utiliza, ¿no? Pueden ellos los porcentajes en que se van a usar tanto en gasto corriente como en gasto de capital, ¿no? Pero lo principal es que este fondo tiene por finalidad asegurar el funcionamiento de todas las municipalidades. Se debe establecer que estos recursos, el Fondo Común, son de libre disponibilidad y pueden ser destinados a gasto corriente como de capital. Bien, muchas gracias, Rosa María, por tu exposición. Ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Adelante con la primera pregunta, por favor. ¿Por qué el nivel de los recursos determinados, llámese por común, transferidos en un año, difieren de los considerados en los presupuestos institucionales de apertura? Adelante. ¿Por qué el nivel de los recursos difiere, los recursos de los PIA? En realidad, como ya lo he dicho, este recurso está ligado directamente a la recaudación, o sea, al comportamiento del impuesto de promoción municipal, el cual está más ligado al IGB. Entonces, refleja los montos que uno, los montos que se transfieren mensualmente, refleja el comportamiento de la economía. Entonces, ese se podría decir que viene a ser la gran, se puede decir que viene a ser la razón por la que tanto los recursos determinados, estimados, con lo que se transfiere mensualmente, difieren, porque nuestra recaudación ahorita, actualmente, tenemos un tema de una contracción en nuestra economía. Entonces, por lo tanto, los montos transferidos están oscilando hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, es un reflejo de lo que está en nuestro país. Entonces, por lo tanto, es más que todo el comportamiento de la economía a nivel nacional, la recaudación. Por eso es nuestras, esas diferencias que hay entre lo que se transfiere y lo que se estima. Bien, muchas gracias, Rosa María. Tenemos una siguiente consulta. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades en zonas rurales tienen una asignación prioritaria y compensatoria de los recursos del Fondo Común. ¿Cómo se cumple con esta disposición? Adelante. En relación a esta pregunta, sí. En realidad, esta disposición sí se cumple, dado de que en la distribución, la distribución en la que se ha actualizado en una de las transparencias, podemos ver de que en la fase de la distribución distrital se le da un peso a la ruralidad. A la ruralidad se le da con un peso dos. Entonces, allí es donde nosotros como están, allí es donde se está cumpliendo con esta condición, ¿no? De darle una asignación prioritaria a las zonas rurales. Bien, gracias, Rosa María. Tenemos la siguiente consulta. ¿A qué se deben las flutuaciones mensuales de las asignaciones de FONCOMUN? Adelante, Rosa. Bueno, como ya lo he dicho, este Fondo de Compensación Municipal está muy ligado al comportamiento del IGB. Entonces, por lo tanto, como ustedes han podido visualizar en una también de las transparencias, si no me equivoco, es la número ocho, donde se ve cómo fluye o cómo fluctúa el IGB con el FONCOMUN. Entonces, en realidad es el resultado de nuestra economía, ¿no? Entonces, si tenemos buenos momentos, buenos meses de recaudación, por lo tanto, la asignación a nivel de beneficiario, en este caso de gobiernos locales, va a ser mayor. Y cuando hay una caída, una contracción en nuestras recaudaciones, algo similar ocurre con la asignación de FONCOMUN. Bien, tenemos una siguiente consulta. ¿Qué tan importantes son los indicadores sociodemográficos en la distribución? Adelante. Bueno, en relación a esta pregunta, es la importancia que se le da a estos indicadores sociodemográficos por dado de que es el reflejo o reflejan nuestra población, reflejan la situación de necesidades básicas y satisfechas, reflejan las carencias. Entonces, esta información nos permite cumplir con uno de los requisitos que nos está dando el marco legal, que es que tenemos que distribuir estos recursos con equidad, tenemos que beneficiar a aquellas ciudades o poblaciones que tienen altos índices de ruralidad. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, estos indicadores sociodemográficos nos van a permitir distribuir este fondo, porque es un fondo de compensación, de alguna manera. Entonces, por lo tanto, estos indicadores sociodemográficos son muy importantes, los que son proporcionados por el INEI y que nos va a permitir hacer una distribución equitativa y compensatoria. Gracias, Rosa María. Tenemos la siguiente consulta. ¿Cuántas veces al año se aprueban los índices de distribución del FONCOMUN? Adelante. Los índices de distribución del FONCOMUN son anuales. Y como lo mencioné anteriormente, estos índices se distribuyen o se aprueban en el mes de febrero. Bien. Continuamos con las consultas. ¿Dos municipalidades que tienen similar población tendrían que recibir la misma asignación del FONCOMUN? Adelante. Bueno, esta es una pregunta que siempre hemos recibido, porque las municipalidades a veces de una misma provincia se comparan, ¿no? Pero como le he mencionado, para la elaboración de los índices del FONCOMUN, se toma adicionalmente de la población otro indicador, que viene a ser la parte de la ruralidad, se toma en cuenta las carencias y se toma en cuenta las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, de repente pueden tener la misma población, pero de repente uno es más rural que el otro y, por lo tanto, ahí se reconoce eso dándole una ponderación de dos a las zonas rurales y uno a las zonas urbanas. Por otro lado, también pueden tener indicadores de carencias mayores entre ellos. Entonces, por lo tanto, no pueden ser comparables. Bien, gracias, Rosa María. Tenemos una última consulta. ¿Cuál es la relación entre FONCOMUN y el plan de incentivos? Adelante. En el caso del FONCOMUN y el plan de incentivos, en realidad el plan de incentivos está ligado a unos resultados, a unos indicadores y cómo asignan un monto, si no me equivoco, un monto que se les distribuye anualmente en función a unos indicadores de cumplimiento, ¿no? En realidad, el FONCOMUN, o en este caso los índices de distribución del FONCOMUN, les permite hacer la distribución de ese monto asignado al plan de incentivos. De esta manera, se utiliza, en realidad, los índices del FONCOMUN para hacer una asignación a nivel de los gobiernos locales que han cumplido con ciertos indicadores, ¿no? Llámese de salud, llámese de vivienda, llámese, bueno, entre otros, ¿no? Pero en realidad, esta es la relación que habría entre los índices de distribución del FONCOMUN y el plan de incentivos. En realidad, es utilizar ese índice para asignar un monto y beneficiar a aquellos gobiernos locales que han cumplido con esos indicadores. Bien, muchísimas gracias, Rosa María, por tus respuestas. Ahora voy a dar la bienvenida a nuestro segundo expositor, Ricardo Goñi Ruiz, especialista en gestión fiscal de ingresos subnacionales de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal. Buenas tardes, Ricardo. Adelante. Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Shemmerly. ¿Qué tal? Justamente como lo explicaron, a mí me toca explicarles la parte de un ejemplo de cómo se distribuye el FONCOMUN, ¿no? Ustedes han visto lo que le explicó Rosa y antes de comenzar hay que indicar que los índices de FONCOMUN dependen principalmente de las variables sociodemográficas. Van a ver que depende de población, carencia de servicios básicos, el porcentaje de ruralidad, urbanidad, la extensión territorial y las NBIs. Ahora, la única entidad nacional que provee esa información es el INEI. Por lo tanto, hay que tener en cuenta justamente que el MES lo que hace es ser un usuario de la información. El MES simplemente lo que hace es toma la información justamente que proviene del INEI, ¿no? Y esto es importante decirlo, ¿no? Porque hay muchas municipalidades que muchas veces se acercan al ministerio diciendo que por alguna u otra razón se está considerando menor población a la que ellos tienen. Pero, nuevamente, ¿no? Hay que recordar que la única entidad oficial a nivel nacional que se encarga justamente de brindar la información sociodemográfica es el INEI. Hay que tener justamente en cuenta eso para poder justamente hacer cualquier consulta o reclamo respectivo, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Ya, justamente aquí un pequeño repaso antes de ver la distribución. Lo más importante de aquí es que hay que entender lo siguiente. El FONCOMUN tiene tres fases de distribución. Una fase que es provincial, que lo que vamos a hacer justamente es el FONCOMUN, lo vamos a dividir en 196 partes. ¿Y por qué 196 partes? Porque el Perú tiene 196 provincias geográficas. Aquí también hay que tener un detalle, ¿no? Cuando yo me refiero a una provincia geográfica, yo me estoy refiriendo a una provincia con todos los distintos que conforman parte de ella. O sea, por ejemplo, en el caso de Lima, sería toda la provincia de Lima que está compuesta por los 43 distritos, si no me equivoco, de Lima, y así para cada uno de los casos. Entonces, lo que hacemos en el FONCOMUN es, como siempre le explico a los alcaldes, imaginemos por un momento que el FONCOMUN fuera un rectángulo. Este rectángulo, lo que yo tengo que hacerlo es dividirlo en 196 partes, pero todas las partes no van a ser del mismo tamaño. Va a una parte que va a ser más grande, una más pequeña, y eso de qué va a depender? Justamente va a depender a quién está la variable. Población y carencia de servicios básicos. Cuando me refiero a carencias de servicios básicos, me refiero a porcentaje de personas que no tienen agua, luz, ni desagüe. Muy bien, en esta primera fase, lo que yo hice fue repartir el FONCOMUN en 196 partes. Acordémonos que cada parte es una provincia geográfica, es decir, que cada parte está compuesta por diversos distritos que forman parte de la provincia. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es la asignación a cada provincia, a los distritos, perdón, de cada provincia. Y acá, ¿cómo hacemos? Cogemos un pedazo, una parte, que es la que hemos dividido, la 196, y a esa parte le sacamos el 20%. El 20% va directamente a la municipalidad provincial, sin ningún indicador. Ahora, el 80% restante lo vamos a dividir entre todas las municipalidades que forman parte de esa provincia, y para eso se toman en cuenta los criterios de población de ruralidad. Como ustedes han visto, vamos a ver más adelante que hay una ponderación de dos para la población rural y de uno para la urbana, justamente para qué? Para incentivar que las poblaciones, los distritos rurales tengan una mayor participación en el FONCOMUN. Y en el caso del límite callado, debido a que ustedes encontrarán conocimiento, en el límite callado no hay la variable ruralidad. Entonces, el límite callado se aplica a la variable NBI. En ambos casos, la variable de población tiene un peso de 85%. Luego viene la variable de gestión municipal, que toma en cuenta más que nada dos indicadores, uno de ejecución de inversiones y uno de eficiencia en la recaudación tributaria, y finalmente la variable de extensión territorial, que simplemente es cuánto mide cada distrito en kilómetros cuadrados. Muy bien, hasta ahí lo que he hecho es simplemente dividir justamente los datos. Ustedes han visto que yo lo que he hecho en pocas palabras es mezclar variables. Por lo tanto, el resultado, si bien es proporcional a estas variables, no me está indicando ningún valor previo que yo pueda obtener. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando uno hace la primera y la segunda fase, muchas municipalidades en la práctica, debido a que tienen muy escasa población, les tocaría aproximadamente, digamos que 5.000, 6.000 soles al mes. Pero saben muy bien que esas municipalidades con esos montos no podrían tener justamente o poder solventar su gestión municipal. Y ahí justamente entra a tallar el criterio del fondo de las 8 UITs. ¿Las 8 UITs qué me dicen? Me dicen que ninguna municipalidad al mes va a recibir menos de 8 UITs, que son aproximadamente como unos 40.000 soles. Acá también hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de las UITs, hay que hacer referencia a que estamos usando la UIT que estuvo vigente a la fecha de aprobación de la ley de presupuesto. En el caso específico del 2024, al momento que se calculó la ley de presupuesto del año 2024, la única UIT que estuvo vigente es la UIT del año 23. ¿Qué cuánto es? Es 4.950. Si ustedes multiplican 4.950 por 8, son más o menos 39.600, que es el monto mínimo justamente que se está asignando para el 2024. Ya, el 2025 ya entrará la UIT del 2024 y así. Siempre hay que tener en cuenta que la UIT es desfasado un año. Es la UIT del año anterior. Entonces, habiendo este preámbulo, vamos a ver el ejemplo. Por favor, siguiente. Aquí justamente, imaginemos, para evitar todo el problema de las 196 provincias y demás, imaginemos que queremos distribuir el fondo común solamente, que existen en el Perú solamente dos departamentos. Y en cada departamento hay dos provincias y cada provincia está compuesta de distintos distritos. En este caso, tenemos dos departamentos. Cada uno de los departamentos está compuesto por dos provincias y, a su vez, cada provincia está compuesta justamente por distritos. Entonces, lo que tenemos que hacer justamente es repartir el fondo común a todas estas municipalidades. ¿Y cómo hacemos? En la siguiente lámina lo vamos a saber por lo siguiente. Aquí justamente lo que les indicaba, ¿no? Ustedes han visto que en la primera parte del fondo común lo que se hace justamente es dividir el fondo común en función a la variable carencias de servicios básicos. ¿Y eso cómo se obtiene? Cuando justamente nosotros le pedimos información al INEI, el INEI nos da la columna de población. En este caso, imaginemos que es la columna justamente la primera columna, la columna A, población. Y luego también nos da el indicador de carencias. No, no nos da el indicador, que no nos da la variable carencia por separado, ¿no? El porcentaje de personas, hogares que no tienen agua, luz ni desagüe. Lo que se hace justamente es ponderar esas tasas, o sea, se promedia. Se promedia el porcentaje de agua, luz y desagüe y se obtiene el indicador de carencias para cada municipalidad. En este caso, lo que hacemos es simplemente multiplicar la población por esa variable de carencias. En este caso, por ejemplo, el palicito 1 es 1.000 por 10 me da 100. Y así para cada municipalidad hacia abajo de los distintos departamentos. Entonces, yo tengo ya la columna que está aquí A por B. Muy bien. Pero lo que tengo que hacer yo, acuérdense, que como le indicaba, es la distribución por provincia geográfica, que viene a ser considerada como la suma de todos los datos o toda la información que forma parte de las municipalidades que conforman dicha provincia. En el caso de la provincia 1, si yo, por ejemplo, sumo 100 más 40 más 24 más 105, me da 269. La misma lógica aplico para el resto de provincias, para la provincia 2, la 3 y la 4. Ahora, cuánto me da toda esta suma? Toda esta suma me da 1.369. Y entonces ya al final vamos a hacer la distribución justamente en función al indicador de carencias. ¿Cómo se hace eso? Simplemente se toma en cuenta la participación de la variable carencias entre la suma del total nacional. En este caso, por ejemplo, como hemos calculado acá el 0.20, lo hemos obtenido dividiendo 269 entre 1.369. Y así para cada caso. En ese caso, ustedes están viendo aquí que esta es la forma que se calcula justamente el FONCOMUN a nivel nacional. Acordémonos que nuevamente que en la primera fase lo que se hace es considerar las carencias de servicios básicos por provincia geográfica. Es eso. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ustedes han visto que en la segunda fase ya viene la etapa de la asignación distrital, pero hemos visto que hay un conjunto de variables. Y lo que vamos a hacer en pocas palabras es este numerito que está acá, que hemos obtenido. Lo vamos a dividir nuevamente entre los distritos que forman parte de esta provincia, pero para eso vamos a considerar otros criterios que también estén en la ley. Siguiente, por favor. Ahora, ustedes han visto que justamente como mencionó Rosa, uno de los criterios que se utiliza en el FONCOMUN es la población urbano y rural. Nuevamente, vamos a nuestro ejemplo. El distrito 1 tenía mil habitantes, pero esos mil habitantes, ¿cómo se componen? Se componen de 800 que viven justamente en las zonas urbanas y 200 que viven en las zonas rurales. Y acá viene justamente lo que Rosa les mencionó, ¿no? Que se pondera por dos a la población rural de cada distrito. Entonces, lo que hacemos acá es, la población urbana se mantiene constante, 800 por uno nos da 800, mientras que en el caso de la población rural ya se multiplica por dos. 200 por dos nos da 400. Y así comenzamos a aplicar para cada municipalidad de cada provincia y de cada departamento. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. Simplemente obtenemos nuevamente la suma. La suma es C más D, que viene a ser población urbana por uno y población urbana por dos. Y tenemos una nueva columna que es 1.200, 3.400, 340, perdón, 112, 680. Entonces, lo que hacemos simplemente es, como queremos dividir estos datos al interior de cada provincia, vamos a dividir los siguientes. Sumamos primero 1.200, 340, 112, 840 y nos da los 2.400 que tenemos aquí. Y finalmente, este índice que nos va de una manera a servir para poder justamente dividir o dividir, claro, lo que hemos obtenido en el PPT anterior es simplemente tomamos la participación. ¿Cómo se obtiene este 0.48? 1.200 entre 2.492. Este 0.14 es 340 entre 2.492. Y así para cada uno de ellos. Entonces, lo que estamos haciendo es distribuir al interior de cada provincia. Pero el FONCOMUN, acordémonos que no solamente se tome en cuenta la variable ruralidad, sino hay más variables. Y eso lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. ¿Qué es la gestión municipal? Si ustedes revisan, van a encontrar todas estas variables que estamos utilizando en este ejemplo y en el PPT que les he hecho rosa. Muy bien. Pero ahora, en el indicador de ingresos propios, en pocas palabras lo que te dice la norma es que te está midiendo cuánto una municipalidad ha incrementado su recaudación de ingresos propios con respecto a un año contra el otro. Y el de priorización de gastos de inversión te dice cuánto de tu FONCOMUN tú has destinado justamente a inversión. Pero cabe recordar, como vamos a ver más adelante, que si bien la ley te indica que tienes que usar esta variable, en realidad la pondración que se entorga es muy poca. Porque ya existe un plan propio, como el plan incentivos. Y ya se puede decir que, como si su nombre lo premia, este tipo de prácticas. Pero la norma igual nos indica que tenemos que usarla, ¿no? Bueno, muy bien. Y acá ustedes, al lado izquierdo, pueden ver toda la fórmula que se emplean para calcular cada columna. En este caso, la columna E y la columna F. Pero una vez que hemos obtenido, y justamente yo he tratado de evitar enseñarles todo esto, porque lo que yo quiero hacer es que ustedes entiendan, más que nada, cómo es que es este FONCOMUN, ¿no? Porque, y la forma de explicarlo es mejor esta, ¿no? Porque si entramos a estos detalles, ya como que se pierde un poco la hilación. Muy bien. Imaginemos que justamente hemos tenido los ingresos, hemos comparado los ingresos propios per cápita, cómo han crecido año por año, le aplicamos las fórmulas y tenemos esta columna E y la columna F. Muy bien. Ahora, lo que tengo que hacer es obtener el indicador de gestión municipal por cada distrito, en este caso, por cada municipalidad. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente tomo el promedio. 196 más 162 entre 2, 182. 179 más 176 entre 2, 178. Y así, nuevamente, para todos los distritos que forman parte de mi ejemplo. Y ahora, nuevamente, lo que tengo que hacer es agrupar por provincias. Entonces, ¿cómo hago? Sumo el 1.82, el 1.78, el 1.29 y el 1.87. Y eso me da 6.75. Y así hago lo mismo para las tres provincias restantes. Y finalmente, ¿cómo obtengo mi índice de gestión municipal? Lo que hago justamente es dividir cuánto representa 1.82 entre 6.75, 0.27. 1.78 entre 6.75, 0.26. Y así, aplico para cada provincia que yo he estado trabajando en mi ejemplo. Y finalmente, obtengo mi indicador de gestión municipal. Ahora, pero aún nos falta un indicador más, que va a ser la extensión territorial que lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Y finalmente, el último es, como les mencioné, es el indicador de gestión municipal. Perdón, de extensión territorial. Y que simplemente ves cuánto mide cada municipio, cada distrito en kilómetros cuadrados. Que es información que también nos da el INEI, ¿no? En este caso, para nuestro ejemplo, son estos valores. Como ustedes ya han visto, lo que vamos a hacer es agrupar por provincias. Este 10.646, ¿cómo se obtiene? Se obtiene multiplicando 5.558 más 1.122 más 980 más 2.986. Y finalmente, ¿cómo tengo la columna final? Simplemente lo que voy a hacer es cuánto corresponde cada distrito a la suma de cada provincia. En este caso, el 0.52, ¿cómo se obtiene? 5.558 entre 10.646. Este 0.11, ¿cómo se obtiene? 1.122 entre 10.646. Y así para cada uno de ellos. Entonces, hemos visto que ya tenemos las tres variables que me pide, que están establecidas en la Ley de Fondo Común, en el Decreto Supremo 060, 2010-F, que son las personas, justamente, la variable de ruralidad, la variable de gestión municipal y la variable de extensión territorial. Ahora, pero estas variables dentro de la metodología tienen diversos pesos justamente para poder ser mezcladas, que eso también lo vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Ahora, ustedes, este es un resumen justamente de lo que ustedes han visto hace un momento. Lo que he hecho simplemente, y lo pueden ver después, es copiar cada columna que yo he obtenido en cada una de las láminas previas. Yo tengo acá mi índice de población urbano-rural, mi índice de gestión municipal y, finalmente, mi índice de extensión territorial. Pero, como les dije, en el Decreto Supremo 060-2010-F, donde se calcula, perdón, no se aprueba, la metodología vigente de distribución de fondo común, a cada una de estas variables se le da distintos pesos. Y ustedes pueden ver esos pesos que están acá, justamente, al lado izquierdo. En este caso, a la variable ruralidad se le da el peso de 85%, al territorio, o en este caso, a la extensión territorial, el 5%, y al indicador de gestión municipal, el 10%. Entonces, la columna final que está en este cuadro es justamente aplicar a cada porcentaje, a cada variable, el porcentaje respectivo. Por ejemplo, este 0.46, ¿cómo se obtiene? Se obtiene multiplicando 85% por 0.48 más el 10% por 0.27 más el 5% por 0.52. Y ese mismo ejercicio se replica hacia abajo. Entonces, ustedes están viendo que, al final, lo que yo he hecho es previamente obtener cada una de estas columnas y, finalmente, lo que he hecho, justamente, es aplicar los porcentajes de ley y obtener, justamente, un índice que está calculado en función a la proporción de la población urbana, la gestión municipal y la extensión municipal. Siguiente, por favor. Ahora, ustedes están viendo, justamente, qué cosa hemos calculado hasta el momento. Hasta el momento, lo que hemos visto, justamente, es simplemente hemos mezclado variables. Y, como les dije al inicio, yo he mezclado variables, pero yo en ningún momento he tomado en cuenta estas variables en dinero, cuánto es lo que cuesta. Pero, para eso, primero tenemos que hacer lo siguiente. Acorremos nuevamente que el FONCOMUN lo que hace, en primer lugar, es dividir por provincia geográfica. Esta es la columna que hemos calculado, justamente, láminas atrás, que es el indicador de población con carencias. Vemos 20, 26, 0,5 y 0,05. Acordémonos qué es lo que nos dice, y esta es también la columna que hemos obtenido en la lámina anterior, la que está acá, la columna L. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a obtener? Justamente, acordémonos que en el FONCOMUN lo que les indicaba es que la municipalidad provincial automáticamente se lleva el 20% de la asignación geográfica por provincias. Y este, por ejemplo, este 0,4, ¿cómo se obtiene? Se obtiene multiplicando 0,20 por 20%. Se obtiene esto. Acá también hay que suponer de que el distrito que forma parte al inicio de cada provincia es la provincial. Entonces, en este caso, el distrito 1,1 es la municipal provincial de la provincia 1. Entonces, él automáticamente se lleva el 20% de este valor. Pero ahora, hemos distribuido el 20%. ¿Cuánto nos está quedando? Nos está quedando aún por repartir el 80% de este 20. Y el 80% de este 20 justamente lo vamos a obtener en función al índice de gestión que hemos obtenido acá. Entonces, para obtener estos índices que están acá, perdón, en esta columna, multiplicamos 0,80 por 20 y por esto y se obtiene automáticamente estos indicadores que están acá. Ahora, ahora acá viene justamente el tema del ajuste de las UITs. Imaginemos por un momento que ya hemos obtenido todos estos valores y estamos trabajando en función a un estimado de FONCOMUN que solamente es para este ejemplo, ¿no? Porque FONCOMUN es mucho más, pero para que entiendan, imaginemos que es un FONCOMUN anual de 12 millones. Muy bien, 12 millones, pero acordémonos que la asignación de FONCOMUN es mensual. Entonces, lo que tenemos que hacer es un ajuste a nivel mensual. Esos 12 millones lo vamos a dividir entre 12 y nos vamos a tener que un promedio mensual de un millón de soles. Entonces, con este millón de soles, justamente lo que vamos a hacer es multiplicar esta columna que hemos obtenido aquí. Esta columna, la que dice índice de asignación digital. Multiplicamos y obtenemos la columna que dice monto de asignación digital preliminar. Vemos que hay diversos montos, ¿no? Pero también podemos dar cuenta de lo siguiente, que hay muchos de estos montos que están por debajo de las 8 UITs. Por ejemplo, el distrito 1-2 tiene 24.000, que está por debajo de los 39.600 que les indicaba. Luego, el distrito 1-3, que está también por debajo de las 8 UITs, que son los 39.600. Mientras que hay otros que están por encima, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad acá está por encima, el distrito 1-1 y así. Entonces, estamos viendo en la práctica que se está reflejando aquí lo que en la realidad del FONCOMUN se da. Que hay municipalidades debido a que tienen mucha población y carencias y pobreza, sacan justamente muchos más recursos que aquellas que no. Entonces, aquí el FONCOMUN viene a hacer justamente un ajuste. Por ejemplo, a esta municipalidad, el distrito 1-2, que tiene 24.337, yo lo tengo que subir al monto mínimo, que son 39.600, al que recibe 11.475, también lo tengo que subir a 39.600. ¿Y eso cómo se hace? Se hace un reajuste de toda la distribución. Y, finalmente, ese ajuste se ve plasmado en la última columna. Y ustedes pueden ver que la última columna se está cumpliendo justamente en la asignación del FONCOMUN, la cual me dice que ninguna municipalidad tiene que recibir menos de 8 ITs, que en este caso son 39.600. Y para poder llegar a esto, se ha tenido que ajustar toda la columna previa que hemos obtenido. Entonces, justamente esa es la lógica, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta acá que el FONCOMUN, sí o sí, al momento que se elabora su índice, siempre tiene el respectivo ajuste de que nadie tiene que, ninguna municipalidad tiene que recibir menos de 8 UITs mensuales. Siguiente, por favor. Pero ahora, acordémonos nuevamente que hemos trabajado en términos mensuales, pero nuestro monto de FONCOMUN es anual. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar los índices que hemos obtenido en la lámina anterior por 12. Y tenemos estas nuevas columnas. Tenemos la asignación provincial anual, la asignación digital anual, sumamos ambas columnas y lo que hacemos simplemente es el resultado final de la asignación de cada una de estas columnas que hemos obtenido, perdón, la vamos a hacer a dividir en función a los 12 millones que hemos obtenido y finalmente vamos a ver que la columna de asignación provincial, asignación digital y asignación total cumplen con los requisitos. Acordémonos que la asignación provincial tiene que sumar el 20%. Si sumamos toda esta columna, ustedes pueden ver que al final es 20%. La asignación digital es 80% y la asignación total viene a ser la suma de ambos, que justamente nos da el 1%, que es finalmente el índice que se va a emplear. Ahora, como les mencionó Rosa, justamente el ejercicio que ustedes han visto es el ejercicio que se hace para las 1.891 municipalidades y para las 196 provincias. Es algo mucho más grande, ¿no? Pero lo que hemos tratado acá de hacer es explicar un caso súper reducido, pero a la vez que les pueda dar justamente ideas de cómo se calcula el FONCOMUM. Ahora, cabe recordar justamente que estos índices, si fuera la realidad, van a ser publicados mediante una resolución ministerial. En este caso, justamente es publicada en el mes de febrero de cada año y que acordémonos que una vez que el MES calcula el índice, el que obtiene los montos mes a mes es la PCM. El PCM lo que hace es poco a la vez lo siguiente. Se puede decir que toma los índices que hemos calculado mediante el decreto, hemos aprobado, perdón, mediante el decreto supremo, perdón, mediante el resultado ministerial. Y lo que hace es mes a mes, SUNAT le informa cuánto ha recaudado de IPM, cuánto ha recaudado de rodaje y cuánto ha recaudado de embarcaciones de recreo. Y lo que hace justamente la PCM es multiplicar estos índices que hemos obtenido por esos montos y mes a mes comienza a calcular justamente cuánto le corresponde a cada municipalidad y finalmente PCM lo que hace es informar a la dirección del Tesoro Público y la dirección del Tesoro Público lo que hace ya es justamente la asignación financiera a cada municipalidad a nivel nacional. Entonces, antes de concluir, hay que nuevamente resumirlo esto, hay que indicar que en primer lugar que el MES es usuario de la información. Ustedes han visto que toda esta información proviene netamente del INEI, ¿no? Ahora, ustedes han visto qué tan importante justamente es la información sociodemográfica. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero el INEI va a llevar un nuevo censo el año que viene. La fecha aún no la tienen, no está definida, pero sí va a ser sí o sí el año que viene. Entonces, de repente, los que están aquí como parte de la audiencia, muchos son de repente alcaldes, son funcionarios, justamente yo les rogaría en este caso que la fecha cual sea el año que viene, que sea el nuevo censo que ustedes destinen personal justamente para que acompañen al INEI. Y ustedes, porque de una u otra manera, la información que recaude el INEI va a servir justamente para la distribución, no solamente es con común, cano y cualquier otro recurso. Y acordémonos que cualquier, este, que la mejor forma de poder generar una asignación a cada municipalidad va a depender netamente de la información que es recogida por el INEI. Eso es lo que yo les puedo indicar por el momento. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Rosa María, por tu exposición. De igual forma, Ricardo. De esta manera, culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta sobre el tema tratado el día de hoy, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede conecta más cercana a su localidad. Los contactos pueden ubicarlos en la zona del chat de esta presente sala, donde podrán encontrar todos los contactos de los especialistas y sectoristas. Finalmente, también debo comentarles que el video de este y todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web o en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Agradecer a todos por su participación el día de hoy. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Gracias.